Este es el apodo con el que los hijos de Shakira llaman a Clara Chia. Pese a la supuesta negativa de la cantante colombiana, todo indica que Milán y Sasha sí han convivido con la novia de Gerard Piqué. Ha pasado más de un año de la ruptura de Shakira y Gerard Piqué, pero el exfutbolista sigue dando de qué hablar por su noviazgo con Clara Chia, ya que esta vez reveló la verdad sobre la relación que la joven estudiante tiene con los hijos de la cantante. Además, se dio a conocer el apodo con el que Milán y Sasha se refieren a ella destapando más de lo que existe en el nuevo romance de su padre. Mucho se ha especulado sobre el supuesto conflicto que existe entre la intérprete de Ojos Asi y su expareja, pues no estaría de acuerdo con la convivencia entre Clara Chia y sus hijos, pese a que la nueva pareja ya formalizó el romance ante la prensa y en su vida privada con su familia. Incluso se dio a conocer que la cantante no permitiría que los menores asistieran a la boda de su tío en junio pasado para evitar que coincidieran con la estudiante. Pese a la negativa de la barranquillera, medios locales dieron a conocer que Milán y Sasha ya han tenido acercamientos con la estudiante, aunque únicamente en Cosmos, la empresa de su padre en la que Clara Chia también labora y donde habría conocido al exjugador del FC Barcelona aún antes de que él pusiera fin a su relación con la cantante. Por ello, el también empresario acudió recientemente a la boda de uno de sus mejores amigos acompañado solo de sus hijos y sus padres, dejando de lado a Marty. Así lo dio a conocer Lorena Vázquez de Las Mamarazzis, quien detalló que hasta ahora Milán y Sasha no saben del romance que tiene su padre con la joven estudiante de Relaciones Públicas. Debido a que los niños desconocen lo que existe entre Clara Chia y Gerard Piqué, se refieren a ella como la empleada de papá. Con ello se ha dejado ver que el exfutbolista aún mantiene una fuerte distancia entre ellos con su nueva novia. No sabe que la joven de 24 años es la nueva novia del exjugador del FC Barcelona. Milán y Sasha, según revelaron medios de estudiantes, se refieren a Clara Chia como la empleada de su papá, situación que podría molestar a Gerard Piqué, señaló el medio Prensa Libre. Ante esto, medios locales revelaron recientemente que la pareja estaría teniendo algunos conflictos en su relación debido a la ausencia de Gerard Piqué, quien intentaría pasar el mayor tiempo posible con sus hijos mientras estén a su lado antes de volver a Miami, Florida, donde reside ahora Shakira. ¿Qué opinas de este apodo? Te leemos en los comentarios. Yo soy Andi Íñiguez y en todas partes, ¡ponte exa!